Mientras tú vivas, mientras yo vivas, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro iridio cada día, más tierno y más dulce que la vida. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. ¡Viva el Padre Cintas! ¡Viva el Padre! 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 De mi madre, con todita su bondad Y de alma, de mi madre, con todita su bondad Yo quiero que me pindas un dolor en la iglesia en las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por las mañanas Quiero que me pindas, amigo, la brisa de la tarde Que besas tus mejillas en mi pueblo natal Que besas tus mejillas en mi pueblo natal ¡Ahora, viva la madridita! Pintor, que pintas paisajes, pintor, que pintas el mar Pintor, que pintas su follaje Pinte el alma de mi madre, con todita su bondad Pintor, que pintas el alma de mi madre, con todita su bondad Yo quiero que me pindas un dolor en la iglesia en las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por las mañanas Quiero que me pindas, amigo, la brisa de la tarde Que besas tus mejillas en mi pueblo natal 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 Ni un dolor sienta Yo te daré mi amor, para que vivas Como una flor En Plena, primavera En Plena, primavera ¡Ahora! ¡Viva las madres! ¡Viva los niños! Yo cuidaré de ti igual que al dinero Hoy que sería la fiesta que le riempie Puedes ser yo quien pensara una fiesta Puedes ser yo quien es la pobre de nieve ¡Bravo! ¡Bienvenida a las madres! ¡Ahora! ¡Viva los niños! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Bienvenida a las madres! ¡Bienvenida a las madres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida a las madres! ¡Venvenida a las madres! ¡Bienvenida a las madres! A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas para dividirse. A ver, queremos que damos una o dos alegritas. A ver, queremos que damos una o dos alegritas. A ver, queremos que damos una o dos alegritas. A ver, queremos que damos una o dos alegritas.